Y entre otras informaciones, el Ejército Nacional capturó a cinco guerrilleros de las disidencias de la FARC en Arauquita. También salvó la vida de un guerrillero del ELN que resultó herido en combates. En desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas e institucionales entre el Ejército Nacional, Armada de Colombia, Policía y Fiscalía General de la Nación, fue propinado en las últimas horas un contundente golpe al grupo armado organizado residual de estructura primera en el departamento de Arauca, con la captura de cinco de sus integrantes. Con órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, con fines extorsivos y terrorismo, tropa de la Fuerza Tarea Quirón, Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 52 y miembros de la Policía Nacional, desarrollaron diferentes operaciones militares en el municipio de Arauquita. La primera de ellas en zona urbana, exactamente en el barrio La Unión, que permitió la captura de alias Chente o Brian y Luis Miguel, integrante de este grupo al margen de la ley. Las otras dos capturas se registraron en el centro poblado de Panamá de Arauca y el sector de Puente Quinae, donde aprendieron a alias Franz y alias Huevo Frito. Estos sujetos hacían parte del apoyo al terrorismo de las disidencias de la FARC. Esta eficaz operación militar se dio gracias a las labores de inteligencia militar, desarrollada por integrantes del Grupo de Acción Unificado por la Libertad Personal Gaula Arauca, quienes durante más de dos meses realizaron inteligencia y seguimientos a estos sujetos, quienes conformaban las filas de las disidencias de la FARC en el municipio de Arauquita. Siendo también los encargados de la adquisición de material de guerra para la estructura criminal, realizaban inteligencia dilectiva para la ejecución de atentados terroristas, cobro de extorsión a comerciantes, ganaderos, transportadores y empresas petroleras de la región. Al mismo tiempo, eran encargados del robo de vehículos para realizar atentados terroristas contra la población civil y la fuerza pública. De otro lado, los enfermeros militares le prestaron primeros auxilios a un sujeto perteneciente a la Comisión Compañero Tomás del ELN, quien fue evacuado en uno de los helicópteros hasta un centro asistencial. En la vereda Calafita, del municipio de Saravena, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 27 sostuvieron un combate armado con integrantes de la Comisión Compañero Tomás del ELN, quienes posteriormente emprendieron la huida. Una vez finalizada la operación militar, durante el registro de verificación del lugar, se encontró a uno de los guerrilleros del ELN herido, a quien los enfermeros de combates le brindaron los primeros auxilios, lograron estabilizarlo, hasta que fue evacuado e internado en el hospital de Saravena, donde se recupera satisfactoriamente. El sujeto es del estado Zulia, Venezuela. El guerrillero portaba una pistola calibre 9 milímetros y en el lugar también se halló un vehículo tipo camioneta. ¡Gracias! ¡Gracias!